Tres años del estallido social, ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort para interpretar lo que ahí pasó, las lecciones que debemos sacar de este proceso y actuar. Son las palabras del presidente chileno Gabriel Boric pidiendo diálogo político en el tercer aniversario del estallido social que marcó al país. El hartazgo de la sociedad sacó a la calle a cuatro millones de personas. Los enfrentamientos con la policía dejaron una treintena de muertos y cientos de heridos. Todo empezó con una protesta de estudiantes por la subida del precio del metro. Aquello desencadenó días de furia y una ola de manifestaciones reclamando el fin del modelo neoliberal. Las fuerzas políticas abrieron la puerta a enterrar la Constitución, heredada desde Pinochet y vista por muchos como el origen de las desigualdades. Una abrumadora mayoría votó en 2020 por el sí a redactar otra carta magna, pero hace poco más de un mes el texto propuesto fue rechazado en plebiscito. Todo un golpe para el joven presidente Gabriel Boric, el exlíder estudiantil elegido en diciembre como presidente. A tres años del estallido, mensaje de Boric. Pide unidad para dar respuesta a los problemas y dejar de lado las trincheras ideológicas. El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política de la cual somos parte no ha sabido interpretar ni dar respuesta. En este aniversario, la rebautizada como Plaza de la Dignidad ha vuelto a vivir enfrentamientos entre manifestantes y carabineros. En 2019, más de 30 personas murieron por la represión policial. Centenares sufrieron lesiones oculares. De las 10.831 víctimas que denunciaron haber sido objeto de algún tipo de violación de derechos humanos durante ese periodo, lo denunciaron a la Fiscalía, solamente tenemos hasta el momento, de acuerdo a las cifras del Ministerio Público, 16 condenas. El estallido social puso en jaque a la democracia chilena. Tres años después, no hay acuerdo sobre cómo seguir un nuevo proceso constituyente. Las principales demandas relacionadas con mejoras en educación, jubilaciones o sanidad siguen pendientes y Chile vive hoy una creciente inseguridad y delincuencia en un peor escenario económico. Aunque han pasado tres años, las causas y las consecuencias de las revueltas siguen siendo motivo de debate. Yorander Agra, desde la redacción del Canal 24 Horas, hay múltiples lecturas de lo sucedido, ¿no es así? Así es, es un debate todavía abierto. Nosotros hemos hablado con dos representantes políticos chilenos de diferentes signos políticos. Por un lado, la alcaldesa de la Comuna de las Condes, uno de los municipios más ricos del país, ella es Daniela Peñaloza, y que representa el partido de la UDI, que formaba parte de la coalición gobernante con Sebastián Piñera, que era quien gobernaba Chile, de centro-derecha, cuando este estallido ocurrió en 2019. Por otro lado, también hemos hablado con el diputado Gonzalo Vinter, del partido Convergencia Social, el mismo partido que Gabriel Boric, el actual presidente chileno y que es de izquierda. Desde la derecha se centran en la, sobre todo ponen el foco en la violencia para invalidar cualquier tipo de legado que pudiera derivarse de este estallido social. La izquierda, sin embargo, se centra en la desigualdad como el germen que puede explicar por qué todo explotó en ese octubre de 2011, algo que la derecha considera que es una explicación que no es suficiente. Pero yo al menos no me compro la teoría de que esto fue solamente la desigualdad del país, porque el nivel de pobreza, el nivel de desigualdad, todos esos indicadores fueron mejorando en las últimas décadas del país. Se hace mucha gala de ese dato a nivel internacional, pero hay una volatilidad y una movilidad entre clase media y pobre que es muy fugaz y muy rápida. Yo creo que la desigualdad es la grieta que atraviesa la sociedad chilena. Los impactos positivos que tuvo es que politizó a la sociedad y hizo que mucha gente que era simplemente explotada se hiciera ciertas preguntas. Ahora, los chilenos y chilenas están más cerca de considerar razonable que hay que subir los impuestos para poder pagar mejores pensiones o para poder tener mejores hospitales públicos que hace 10 años. Con violencia no puede haber legado. Toda esa cultura o romanticismo de la delincuencia, de la polarización, de la generación de los jóvenes como salvadores del caos en el que estábamos, murió el 4 de septiembre. Ese 4 de septiembre al que se refiere la alcaldesa Peñaloza es la fecha del referéndum donde los chilenos decidieron rechazar la propuesta de una nueva constitución. Precisamente sobre la situación actual del país sí coinciden tanto derecha como izquierda. Creen que Chile está hoy peor que hace tres años, pero eso sí difieren de la relación con respecto al estallido social. Chile hoy es un país más pobre, Chile hoy es un país más desigual. Chile hoy es un país que está sumergido en una profunda crisis de seguridad pública. La agenda social no se puede completar si no hay seguridad y estado de derecho y orden público en el país. Que no se puede analizar el estallido social como se analiza una política pública. Tú me preguntas, ¿Chile está peor? Sí, ¿Chile está peor? Claro que sí. Pero el problema es que nada de aquello que a mí me hace pensar que Chile esté peor es imputable al estallido.